Te escuchamos y juntos hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes, 100.3, tu mejor compañía. Bueno, continuamos con información y la noticia nos lleva al plano del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Anoche ingresaron una nota y un proyecto para solicitar la autorización para compra directa. En este caso, uno tiene que ver con un acuerdo con una empresa de nuestra ciudad por la compra de un tractor y otro por una retroexcavadora a través de compra de contratación directa, ¿no? Esto sucedía en el ámbito del Consejo Deliberante con el tratamiento sobre tablas y la aprobación del mismo. La palabra del consejero es hecha. Sí, es para pedir tratamiento sobre tablas, sobre la nota del Intendente Municipal, elevando contrato de compra-venta con Agrotecnología Sala para su correspondiente homologación y también para el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, solicitando la autorización al Departamento Ejecutivo a realizar contratación directa con la firma Equipo Agroviales Sociedad Anónima. Esto es para la compra de una retroexcavadora. Bien, entonces pongo a consideración el tratamiento sobre tablas por la afirmativa aprobado por unanimidad. Ahora sí, vamos a dar lectura a la nota del Intendente Municipal, elevando el contrato para su homologación con Agrotecnología Sala. Coronel Moldes, 16 de julio de 2024. La señora Presidenta del Consejo Deliberante, Manina Grandi, su despacho. Por la presente, me dirijo a usted y por su digno intermedio a los demás integrantes de ese cuerpo, con el objeto de elevar adjunto para su homologación, contrato de compra-venta suscripto con la firma Agrotecnología Sala Sociedad Anónima para la adquisición de un tractor nuevo en pago de tributos adeudados y a vencer en el corriente año. Atento a la particularidad del caso, solicito una excepción al régimen de contrataciones vigente a fin de facilitar esta operación que resulta conveniente a los intereses municipales. Sin otro particular, le saludo atentamente Ezequiel Germán Moiso, Intendente Municipal. Bien, vamos a dar lectura al proyecto de ordenanza solicitando autorización al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar contratación directa con la firma Equipos Agroviales Sociedad Anónima. Visto la reciente adquisición de un tractor John Deere 5080-80HP y la necesidad de adquirir una retroexcavadora nueva, completa, para adaptar al referido tractor para modernizar el parque de maquinarias afectado a la realización de obras públicas y la prestación de servicios. Y considerando, uno, que existen fondos suficientes para ser destinados a la adquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabado tres presupuestos de proveedores de este tipo de maquinarias, resultando el más conveniente el presentado por la firma Equipos Agroviales Sociedad Anónima con domicilio en la ciudad de Las Varillas, Córdoba. Atento a que el precio es considerablemente menor, que la financiación ofrecida resulta conveniente a los intereses municipales y, por otra parte, provee el implemento adaptado e instalado en el tractor antecitado, lo que resulta conveniente a los intereses municipales. Tres, que los proveedores consultados realizan sus cotizaciones tomando como referencia la cotización del dólar estadounidense. Divisa que en los últimos días ha registrado variaciones en su cotización que hacen que resulte conveniente realizar la operación de compra con la mayor premura en salvaguarda de los intereses de esta municipalidad. Cuatro, que, si bien el régimen de contrataciones vigente prevé en su artículo 31, inciso 2, que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, se puede contratar en forma directa cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas no pueda esperarse el resultado de un proceso licitatorio o de un concurso de precios, resulta conveniente a criterio de este DEM solicitar autorizaciones de Consejo Deliberante para realizar la operación antecitada. Por ello, el Intendente Municipal de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones que le son propias, eleva al Consejo Deliberante para su estudio y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar contratación directa con la firma Equipos Agroviales Sociedad Anónima QUIT 30 708 59 243 barra 5, con domicilio en la ciudad de Las Varillas, Córdoba, para la adquisición de una retroexcavadora nueva, marca TBH, modelo RT300, completa, para adaptar a tres puntos de tractor Yandir 5080E80HP. Instalada en la suma de precios 24.468.590, pagaderos con 13 cheques mensuales consecutivos anticipados. Artículo 2. Comuníquese, publiquese, desea el Registro Municipal y archívese, Coronel Moldes, 11 de julio del 2024, firma José Luis Leceta, Secretario de Finanzas, Ezequiel Germán Moiso, Intendente Municipal. Sí, pido la palabra, señora Presidenta, para hablar de lo primero citado sobre la compra del tractor, por el cual Agrotecnología Salas, que sería la parte vendedora, es un contrato firmado ante Agrotecnología Salas, y como representante de Gustavo Lobera, y la Municipalidad de Coronel Moldes, representada por el Intendente Municipal, Ezequiel Germán Moiso. De esta forma, la Agrotecnología Salas nos vende, vende a la Municipalidad de Coronel Moldes un tractor marca Yondil, modelo 5080E, modelo 2024, por el cual se haría una gran renovación de la parte de maquinarias, y nos permitiría realizar distintas tareas, lo mismo que con la compra de la retroexcavadora. Bueno, de esta forma, la suma valuada en el tractor es de 40 millones, y sería entregada a la transferencia del dominio dentro de los 30 días de la fecha. Es importante también agregar que le dimos tratamiento, porque ya están especificados los presupuestos, y ante un cambio de la moneda estadounidense, podría implicar un cambio en el precio. Otra cosa importante es que esta pala retro se puede instalar y desinstalar del tres punto del tractor, cosa que le da la particularidad a esa herramienta ser utilizada en otras actividades. Entonces voy a poner en consideración la nota del Intendente Municipal para la homologación del contrato de compra y venta del tractor, por la afirmativa aprobada por unanimidad. Bueno, de esta manera se abordaban estos dos temas en el ámbito del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que es la compra de este tractor, el Yondir y la retroexcavadora. En instantes continuamos con más actividades del Cuerpo Deliberativo de nuestra ciudad.